Bueno, estamos con Delsa Solórzano, dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, pero además precandidata presidencial. Se acercan y en ciernes, dentro de unos meses, el 22 de octubre, hay unos comicios, hay una cita electoral para escoger un candidato de la Plataforma Unitaria, bueno, que competirá hacia el año 2024 en una nueva circunstancia y en una nueva elección para presidente de la República. Ahora, vamos a ubicarnos en el presente, Delsa, y de cara a lo que puede pasar en el futuro, desde luego, pero ¿cómo ves tú las cosas, de verdad? ¿Tú te lanzas, qué te motiva, qué te estimuló, qué te lleva a esto? Cuando hay un desencanto generalizado, por lo menos es lo que se refleja en las encuestas de opinión pública. Y bienvenida, te repito. Gracias, Carlos, un gusto estar contigo y por supuesto acá en Televen. Honestamente, yo no tengo mucha confianza en las encuestas, ¿no? Yo prefiero confiar en la calle, yo prefiero confiar en esa ciudadanía a la que veo de manera permanente. ¿Qué te dice esa ciudadanía? Mira, yo siento que hay, evidentemente la gente está buscando la manera de sobrevivir. En Venezuela no hay agua, en Venezuela no hay luz, en Venezuela no hay gas, en Venezuela la plata no alcanza para comer y la gente está buscando la forma de sobrevivir. Pero esa gente que está buscando la forma de sobrevivir a todos los problemas que tenemos los venezolanos hoy, también está esperanzada en un cambio. Hay una conciencia política sorprendente, una conciencia política sobre todos los sectores populares, que es donde permanentemente estamos. Yo acabo de llegar de Monagas, hace unos días estaba en el Zulia, antes en Barinas. Es decir, yo recorro el país constantemente y lo que tú oyes en cada sector popular, sin ninguna duda, es ánimo de cambio, es interés en escoger a la persona que va a ser la banderada presidencial para los próximos comicios nacionales y evidentemente es un rechazo también a un método que no sea la primaria, un método que sea consenso o dedazo o como tú quieras. Y eso, sin duda alguna, es bastante importante. Ahora fíjate, hay algo significativo que también se refleja, ¿no? Más allá de cualquier cuestionamiento hacia las investigaciones de opinión pública, es que hay un gran desencanto en general sobre la política. Tú sientes que renace a veces por momentos la antipolítica, que no solamente te prejuicia frente a quien está en el ejercicio del poder, sino también frente a los opositores. Los partidos no están bien, están muy descalificados. Todo lo que ha ocurrido, que no valdría la pena en este momento ponernos a recapitular, nos lleva a que la gente se desencante y se decepcione. Yo siento más bien, Carlos, que hay un desencanto y una decepción hacia una manera tradicional de hacer política. Y lo puedo decir con base en los hechos. Encuentro Ciudadanos es un partido que apenas tiene cuatro años y medio afundado, por el que mucha gente no hubiera apostado nada. Un partido presidido por una mujer, fundado en esta circunstancia tan compleja, desde el punto de vista político, económico y social del país, con una ideología de centro-derecha. Mucha gente decía, bueno, y siendo yo activista de derechos humanos, mucha gente en el mundo político, etc., decía, eso no va a tener éxito, justamente, entre otras cosas, por ese desencanto hacia la política. Y resulta que el éxito del partido, que creció como la espuma, que hoy está en cada rincón de Venezuela, más bien a mí me habla de un desencanto hacia una manera tradicional de hacer política que no es transparente, que no ha dado resultado, que se ha enquistado, de alguna manera, en una forma de hacer las cosas. Y, por el contrario, siento que la gente está buscando una manera distinta de hacer y de ver. Lo que tú decías, Delsa, la transparencia es muy importante. Y hay una serie de episodios de reciente data, y es un poco más atrás, que le quitan credibilidad a muchos, que no diré a todos, dirigentes y también a partidos políticos. El tema de la corrupción los ha salpicado, se han contaminado, hay una serie de denuncias abiertas y públicas en ese sentido. Eso puede haber incidido también en el desencanto de la gente. Sí, sin ninguna duda, es que yo creo que es hora de la honestidad y de la transparencia. Y no de lavarse las manos y echarse las culpas, que es otra cosa. Un partido contra el otro, un dirigente contra el otro, eso da vergüenza. Eso da vergüenza, y por eso de nosotros nunca van a escuchar que nos metemos en ese rin de boxeo. De Encuentro Ciudadano ni de mí, en lo particular, nosotros estamos acá para proponer, para decirle a la gente cómo vamos a resolver los problemas. Y una manera de resolver esos problemas es justamente con honestidad y con transparencia, que para nosotros eso es fundamental. Ahora, vamos a lo más concreto, ¿no? Episodio de primarias, en fin, lo que está ocurriendo. La semana pasada la Comisión Nacional decidió que va a mantener las reuniones con el CNE para establecer ciertos lineamientos para el apoyo técnico. Y han salido algunos precandidatos a decir que no están de acuerdo con ese apoyo técnico. En fin, tú que eres precandidata, Elsa, ¿cómo lo ves? Fíjate, cuando se redactó el reglamento, que tiene muchos meses en la calle, y un reglamento con base en el cual ya estamos todos los candidatos en la calle, ¿no? Esa es la verdad. O sea, ya el reglamento establece el apoyo técnico de organismos nacionales e internacionales. Yo tengo que decir, Carlos, para que la gente esté enterada, que cuando ese reglamento se debatió en el seno de la plataforma unitaria, Encuentro Ciudadanos salvó el voto. Esa es la verdad de ese artículo y de un par de artículos más en particular. Pero bueno, la ley no es buena o mala porque me guste o me deje de gustar, ni un reglamento porque yo haya salvado el voto de un artículo lo van a dejar de aplicar. El reglamento es el que está vigente y es con base en el cual todos estamos en la calle. Y al final tu partido y tú tienen que sumarse al reglamento. Así es. Y el reglamento dice eso, aunque nosotros hayamos salvado el voto con eso en particular. Yo quiero hacer un poquito, no sé si tenemos el tiempo, muy brevemente de historia de lo que han sido los procesos electorales, sobre todo los que hemos organizado nosotros en Venezuela. Digo nosotros, la sociedad civil y la dirigencia política. Entre el 2002 y el 2004 hubo un referendo revocatorio contra Chávez, que fue manual. Hicimos unas firmas, nos mandaron a recoger firmas tres, cuatro, cinco veces, ya no sé cuántas. Y ese proceso fue manual. Y de allí salió la lista Tascón, un proceso manual. En el 2012 hubo un proceso de primarias. Donde varios de los candidatos que están hoy, que repiten hoy, fueron candidatos en aquel momento. Y tuvieron ellos apoyo técnico del CNE. Tengo entendido, eso habría que preguntárselo a esos candidatos, que incluso los votos los contó el CNE. Y de allí no se filtró nada. Hoy, siendo que hay un reglamento vigente, ¿qué está exigiendo el encuentro ciudadano? Y ¿qué estoy exigiendo yo como candidato? Que se resguarde la identidad de los datos del elector, para evitar represalias, persecución u otra lista Tascón. Si la Comisión Nacional de Primarias, que estoy segura de que está trabajando... Pero dice que lo va a garantizar, que lo va a solicitar, que lo va a reiterar. Bueno, yo creo que hay que esperar que nos digan cuál es el mecanismo de resguardo de la data de identidad del elector. Pero aquí lo más importante, Carlos, es que resguardando la identidad del elector, no haya quien se atreva a torpedear la primaria. Porque torpedear la primaria es en efecto un mecanismo para evitar que la gente sea quien elija la banda de grado presidencial. Precisamente, de torpedear la primaria, vamos a hablar en el próximo segmento, ¿no? Porque no solamente se percibe, Delsa, que son factores internos dentro de la propia estructura de la plataforma unitaria, también de afuera, y hay una campaña sostenida también y señalamientos sostenidos de dirigentes del partido de gobierno contra esa primaria. De eso hablamos al retorno. Estamos con Delsa Solorza, lo dirigente nacional de Encuentro Ciudadano, precandidata presidencial. DELSA Solorza ¿Aquellos que no creemos en que nos impongan de nuevo? A ver, tiene que haber un ejercicio democrático, Carlos. Hace mucho tiempo que no lo tenemos. Hace mucho tiempo que simplemente es el candidato del gobierno contra el candidato de la oposición, sea quien sea. Y todos hemos tenido... ¿Escuido por consenso o adeo? Que al final termina siendo lo mismo. Pero que nosotros hemos tenido que respaldar. Yo los he respaldado a todos. Porque el que sea de la unidad, ese es sin posibilidad real de decidir, de escoger quién es la persona que nosotros consideramos que tiene un programa de gobierno, que me puede representar de mejor manera, que es la que tiene las condiciones adecuadas para un proceso electoral, el que sea, el que se trate en este caso, el presidencial. Así que yo creo que es hora de que vayamos a primaria, es hora de que la gente pueda decidir y es hora de que sea la ciudadanía quien decida. Y eso solamente lo permite la primaria. Ahora fíjate otra cosa, Delsa, la perturbación que también lo citabas. Bueno, puede haber perturbación por factores internos. Y hay precandidatos que dicen que no están de acuerdo con ese apoyo técnico del CNE. Ajá, ¿y qué van a hacer? ¿Participan o no participan? En definitiva, también la perturbación de señalamientos recurrentes de parte de dirigentes del gobierno contra las primarias. Incluso, lo que algunos visualizaban ocurrió recién. Un recurso con la figura de amparo constitucional de alguien que fue precandidato o candidato presidencial en el pasado. Bueno, tratando de que el TSJ se pronuncie. Incluso eso pudiera tratar de perturbar y hasta de suspender el proceso de primarias. Quienes hacemos política en la circunstancia compleja que vive hoy Venezuela, tenemos que saber lo que enfrentamos. Y evidentemente, hay factores, el gobierno particularmente debe tener mucho interés en torpedear la primaria. Pero, la primaria es un proceso ciudadano. Y la primaria se tiene que hacer como un proceso ciudadano que es, repito, sabiendo lo que enfrentamos. Ese señor que está metiendo el recurso, yo no sé quién es ese señor. Yo he tratado de averiguar quién es, me han dicho uno que si es esto, que si es aquello, yo no sé quién es ese señor. Pero, evidentemente, nosotros tenemos que saber lo que enfrentamos. Y nada de eso puede detener las ganas de una nación de elegir a su abanderada o abanderado presidencial. Así que la primaria va. Y va porque es una decisión ciudadana. Otro elemento que surge de alguna voz oficial es el financiamiento. El financiamiento. Acusaba Diosdado Cabello, concretamente, la utilización de recursos de Cidgo. También, de alguna forma, lo hacía Nicolás Maduro. Que los precandidatos se están financiando y se van a financiar para las primarias a través de dinero que viene del exterior de fondos congelados. Por ejemplo, te preguntan, Delsa, ¿de dónde sacas tú los reales para la campaña? ¿Qué responderías? ¿Quién te financia? ¿Quién te ayuda? La verdad, nosotros somos absolutamente voluntarios en el partido. Nosotros tenemos cuatro años y medio, Carlos, construyendo una estructura partidista. En mi caso, esto no es una improvisación, ni es algo que lo sacamos del sombrero de un mago. No, no. Nosotros pasamos cuatro años y medio completos, con base en un trabajo que tiene 25 años. Construyendo una estructura partidista. Una estructura partidista que privilegia lo que tiene que ser el ejercicio de la política, que tiene que ser voluntario. Cuando yo voy a un estado, lo que hago es llamar a mi partido, que tiene cuatro años y pico construyéndose, organizándose, para que convoque a la ciudadanía. Ahora, ¿cómo consigue los fondos para eso, Delsa? Igual que es válido el planteamiento para otros. Es que es voluntario, Carlos. O sea, que tú tengas a un grupo de gente que cree en ti, eso no cuesta dinero. Yo me traslado a una camioneta del 2005, imagínate tú, que además se me queda aceptado por todos lados. Todo el mundo conoce mi camioneta. Entonces, a ver, si nosotros privilegiamos lo voluntario para el ejercicio de la política, si tú sabes que hay venezolanos que quieren cambiar esto y que creen en ti, lo que hay luego es simplemente que organizarlo. Y aquellos que tengan que rendir cuentas, pues que las rindan. Porque lo que no puede ser es que la nación siga sin respuestas, que la nación siga sin rendición de cuentas. Y por ello, para nosotros, el tema de la honestidad y de la transparencia es vital. Y, repito, pues, yo predico con el ejemplo. Te iba a hacer esta pregunta. Es mucho más ideológica, ¿no? Conceptualmente, ¿qué te diferencia a ti o qué diferencia cada una de las opciones? Tú te definiste, bueno, es una organización, encuentro ciudadano. Y tú, como persona, de centro o centro-derecha, ¿cómo ubicar? María Corina Machado dice que es liberal. Bueno, Primera Justicia tendrá también su definición. Voluntad Popular, no sé, Socialdemócrata, por lo menos, herimiento de un internacional socialista, Acción Democrática. Bueno, la Acción Democrática de Henry Ramos, que es la que se involucra en esto. En fin, conceptualmente, ¿cómo son cada uno de ustedes? Yo no voy a calificar a los demás. Creo que eso es una cosa que le corresponde a cada quien. En nuestro caso... Cambian a veces mucho, ¿no? Se permeabilizan según las circunstancias. Bueno, en mi caso, como candidata, me diferencian muchísimas cosas. Una de ellas, te podría decir que es la primera vez que me mido, a diferencia de la mayoría de los candidatos que están por segundas, terceras veces, o lo que sea. Luego, nosotros tenemos un programa de gobierno serio, que tenemos casi cinco años haciéndolo, Carlos. Un programa de gobierno fundamentado en la transición. Para mí, hablar de transición no es un tema que está de moda. O que ahora, bueno, los periodistas, como es lógico, te preguntan, entonces dan cualquier respuesta. Para nosotros no es eso. Si usted repite, tengo más de casi cinco años haciendo un programa de gobierno con más de 300 leyes que están allí para hacer propuestas a la Asamblea Nacional. Ahí se recoge lo conceptual que le planteo, de la pregunta. Claro, es que allí hay un tema fundamental. Si usted entiende que después de un proceso de conflicto, por llamarlo de alguna manera, lo que viene para los países es una transición y que eso tiene que tener reglas claras para que se pueda consolidar la democracia, ese proceso, esas reglas claras se tienen que aplicar en cualquier programa de gobierno. ¿Quiénes te acompañan en la elaboración? ¿Quiénes te han acompañado? Mira, los mejores expertos del país. La coordinadora del programa de gobierno, por ejemplo, es la doctora Josefina Ocanto, una de las pocas expertas en transiciones políticas que hay en Venezuela. Y hay expertos en cada una de las áreas. Por ejemplo, en materia de salud está la doctora Marianela Herrera. Bueno, y tenemos la asesoría extraordinaria de distintos expertos en materia petrolera, económica, en fin, que los van a ver a todos cuando presentemos el programa de gobierno. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando estén los lapsos de la comisión de primaria. Yo eso soy demasiado cuadrada. Sí. Hay unos lapsos que estableció dentro del cronograma la comisión de primaria y dentro de esos lapsos vamos a presentar el programa de gobierno. Finalmente, tú ves ánimo, ves entusiasmo, no solamente por el recorrido, que siempre la gente se suma, ¿no? Cuando ve a un dirigente político nacional, ¿pero ves de verdad ánimo y entusiasmo en las personas? Mira, si alguna cosa me dice la gente, luego abrirme las puertas de sus casas y de sus corazones es que quieren que esta mujer sea la nueva presidente de Venezuela. Bueno, muy bien, Delsa. Bueno, renovada la invitación para una próxima oportunidad. Con mucho gusto, Carla. Nos vamos a una pausa. René Suerte y espectáculos en Lo Actuado. René Suerte y espectáculos en Lo Actuado.